¡Suscríbete al canal! 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 No como hoy en día cualquiera tiene un smartphone. Pero lo que sí me dio es cuando el fuego comienza a devorar la casa, te da un detalle que dice que en las habitaciones altas el fuego se nutrió de Picassos y de Matices. O sea que era una familia que tenía cuadros de Picassos y de Matices. Entonces quiere decir que era una familia con dinero. Entonces esa forma de ponerte en contexto, de darte muchísimos datos de cómo pueden ser los personajes o la familia o el contexto mismo del cuento, sin mencionártelo sino con detalles precisos, a mí me pareció interesante en el cuento. Y este cuento a tu parecer o a mi parecer, no sé, ¿cuál sería el conflicto? ¿O el conflicto de esto en un conjunto? Para mí este cuento más tiene el mensaje este, de que tú puedes tener toda la tecnología del mundo rodeada de un dote y al final es la misma naturaleza la que se va a encargar de ponerle fin a esa tecnología que tienes. O sea, es una lucha entre la tecnología y la naturaleza. Sí, y la naturaleza siempre va a ganar. Pues como te dije, una ramita que se mete en una ventana y ocasiona un incendio y ya se perdió todo, ¿no? Hay documentales, no sé si has visto, que hablan sobre justamente eso, ¿no? De 10.000 años sin humanos o una cosa así. Ah, recuerdo. Y se proyectan de cómo la naturaleza va ganando terreno, ¿no? Sí, sí, imagina, imagina así este, cómo se va este, carcomiendo, deteriorando, ¿no? De ciertos elementos. Así es, ¿no? Entonces, ya bueno, y en la parte final, a ver, esto, primero las conclusiones, si te gustó, no te gustó, más o menos cuando lo calificas y hay que ponerle nota, vamos a empezar con esto, ponerle nota del 1 al 5, ¿qué nota le pondrías a este cuento? Bueno, pero ya pues, como este autor, este, digamos, ya que en los años 50 haya tenido esa visión, ¿no? De crear esta historia, ¿no? De esa casa inteligente, ya pues le pondré, este, 4. ¿4? Ok. Bueno, yo le voy a poner un modesto 3, ¿ya? Pero, porque sí me hubiera gustado ver, sobre todo personajes, ¿no? Interacción de personajes. Que los hubo, o sea, invisibles, pero los hubo, ¿no? Sí, claro, invisibles, pero los hubo, ¿no? Pero, pero sí ha sido un cuento muy creativo y tiene unos conceptos que... Maguardiza, sobre todo. Sí, que ya he destacado y que me gustaron mucho, ¿no? Así que le pongo un 3. Pues bien, amigos, este ha sido nuestro resumen y reseña del cuento Vendrán lluvias suaves, del escritor estadounidense Ray Bradbury. No sé, Juan, despídete con... Bueno, sí. Muchas gracias, amigos, por sintonizar estos cuentos del Parnaso y me despido, pues, con la última parte de este cuento que decía hoy es 4 de agosto de 2026, hoy es 4... No, hoy es 5 de agosto de 2026, hoy es 5 de agosto de 2026. Así termina, así culmina. Ok, amigos, nos estamos reencontrando y recuerden visitar la revista cultural 100.000 mitos. Hasta la próxima semana, amigos. Y visitar la librería Bibliómano, vamos a dejarles los datos aquí al inferior de la pantalla. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Vengan los hospicios, vengan los hospicios. No se montonen, de 10 en 10. Chao. Chao, chao.